¡Suscríbete! Todo eso combinado entre ellos les va a dar el éxito. Sesión 43. La carrera continúa. Reconocerán situaciones que les requieran de una resistencia física para su práctica. ¿Alguna vez te ha pasado que por más que corres y corres no logras llegar a tiempo al lugar que quieres? ¿Por qué crees que sucederá esto? ¿Será porque no tenemos resistencia física? Sí, bueno, no tenemos tanta condición física. El término condición física se desprendió del término physical fitness y se comenzó a usar a principios del siglo XX, en las primeras pruebas para medir la aptitud física de las personas al realizar actividades físico-deportivas. Con el paso del tiempo, este concepto se amplió y actualmente la condición física se entiende como la capacidad que tenemos para llevar a cabo nuestras actividades diarias con vigor y efectividad. Es decir, con el menor gasto energético y sin fatigarnos, sofocarnos, lastimarnos o sentirnos mal. La condición física es una característica individual y cambiante, ya que cada uno de nosotros posee características biológicas y funcionales únicas, lo que nos hace responder de manera particular a los esfuerzos físicos que realizamos. Cada ser humano tiene una combinación que lo hace único. Por ejemplo, fuerza muscular, resistencia muscular, resistencia cardiovascular, características anatómicas, condición fisiológica, velocidad, flexibilidad y agilidad. La fuerza muscular nos permite soportar, vencer y o mantener una resistencia para contrarrestarla o producir un movimiento. La resistencia muscular es la capacidad que se tiene para sostener un esfuerzo por un periodo de tiempo determinado. La resistencia cardiovascular es la capacidad para mantener la repetición de un ejercicio sin fatigarnos durante el mayor tiempo posible. O bien, soportar el estado de fatiga progresiva hasta terminar una actividad. Las características anatómicas comprenden nuestra estatura, peso y proporciones corporales. Los aspectos fisiológicos se traducen en nuestro estado de salud y el buen funcionamiento de nuestro sistema cardiovascular y respiratorio. La velocidad es la capacidad que nos permite realizar un movimiento en el menor tiempo posible. Puede ser una sucesión de acciones o una acción aislada. La flexibilidad es la capacidad para realizar movimientos amplios con las articulaciones. Por último, la agilidad, que es la habilidad para cambiar nuestra dirección o posición corporal rápidamente. Si tomamos en cuenta todos los factores antes mencionados, podemos decir que la condición física es la suma de las características que poseemos por herencia genética y de las que adquirimos a través de la práctica de una actividad física. La condición física es considerada también como un estilo de vida, que además del ejercicio físico, se vincula con una alimentación saludable y un buen descanso, con el fin de reestablecer o conservar nuestra salud, prevenir enfermedades y mejorar nuestras capacidades motrices. En fin, con un bienestar físico, mental y social. Es decir, que independientemente de nuestra condición genética, una buena condición física también la podemos desarrollar y ejercitar en forma consciente y responsable. Por lo que veo, hay que trabajar duro para tener una buena condición física. Sí, y para empezar, ¿qué tal si mejoramos nuestra resistencia jugando, persiguiendo a...? Para jugar Persiguiendo A, necesitamos un área amplia, bien delimitada y libre de obstáculos. Y un grupo de compañeros y compañeras. En la dinámica de Persiguiendo A, hay que elegir a un jugador o jugadora al azar. Puede ser por medio de volados, de un sorteo por papeles o de cualquier otra forma. Lo importante es que sea al azar. Luego, todos y todas deben distribuirse por el área de juego. Todos deben mantenerse atentos porque el jugador o jugadora elegida anteriormente nombrará en voz alta alguna característica o simplemente el nombre de quien será perseguido o perseguida. Por ello, se debe observar muy bien a los compañeros y compañeras y estar listos para huir en el caso de ser nosotros los perseguidos. Una vez que la perseguida o el perseguido es capturado, este nombra en voz alta alguna característica de un nuevo compañero o compañera que ahora debe tratar de huir para no ser atrapado o atrapada. Las reglas de Persiguiendo A son muy sencillas. Está prohibido jalar. Está prohibido empujar. Y ser honestos cuando se ha sido atrapado limpiamente. Suena muy divertido. Pues vamos a ver si es cierto. ¿Están listos y listas para jugar? ¿Están listos y listos y listos y listos y listos y listos. Creo que estamos haciendo algo mal porque prácticamente no hemos corrido. Necesitamos reorganizarnos. La resistencia física es ese extra, es dar ese, como decía mi entrenadora, cuando estás cansado, la resistencia es esa cosita que te hace seguir. La resistencia física es tener la capacidad de hacer un ejercicio y tú aguantar. Acelerar y desacelerar todas acciones que en su repetición obviamente comienzan a acumular fatiga. Y precisamente la resistencia es soportar y mejorar la resistencia, mejorando el nivel y la calidad de esos gestos técnicos. Tú te das cuenta de tu resistencia por tu pulsación. A más alta es un nivel que te indica que tu resistencia está más bajita. Entonces tienes que llegar a ese grado de nivelar tu pulso, tu respiración y aguantar más, con menos. Se determina cuando ya en competencia obviamente está comprobado que la mayor cantidad de goles se reciben o se convierten en los últimos minutos de juego. Y eso se traduce en que a nivel colectivo hay una disminución del rendimiento producto de la fatiga. A nivel colectivo, a nivel individual. Si vas a ser un deportista, lo primero que tienes que hacer es ponerte a retos. Y para tener resistencia, para cumplir los retos, tienes que tener resistencia. Y una mejor resistencia cardiovascular, como decía recién, no solo eleva los niveles de salud, la circulación, el ensanchamiento de todas las vías vasculares, arteriales, lo cardiovascular, el mejoramiento del funcionamiento del corazón, del funcionamiento respiratorio. Todo esto obviamente mejora la calidad de vida y mejora mi nivel de salud, obviamente. Entonces sí, de alguna forma, la resistencia aeróbica o las actividades de alguna forma funcionales, aeróbicas, me elevan ya sea del punto de vista salud como del punto de vista competitivo. Nosotros cada día que entrenamos, pues hacemos los ejercicios para en un partido poder aguantar bien y tener el suficiente acondicionamiento físico para poder resistir y no cansarnos. Yo creo que todos los días la puedes mejorar, cada día superando esa paredcita que les decía, ese reto, ese no se puede. Un niño que se vuelca al deporte y que es bueno en un deporte, desde el punto de vista de los valores sociales, desde el punto de vista de los valores de las capacidades motrices, de las capacidades cognitivas y de lo que es la elevación de un nivel de salud. Obviamente este nivel de salud no solo me va a mejorar en la capacidad física, sino que va a mejorar también la capacidad intelectual. Un ejemplo muy sencillo es subir 10 escalones, tomar el tiempo en cuanto tú subes 10 escalones y cómo terminas al final de subir esos 10 escalones, por ejemplo. Si terminas muy agotado, pues quiere decir que también te falta resistencia física. El hecho de la resistencia física se obtiene con un mínimo de 30 minutos, nomás de echar a andar el corazón. Al reorganizarnos nos dimos cuenta que debemos buscar características que solo posee un jugador o jugadora. Hubo quienes se movieron con mucha agilidad y se resistieron a una carrera larga. Otros nos sentimos fatigados rápidamente, así es que no pudimos correr mucho. En el juego nos pudimos dar cuenta que todos tenemos distintos niveles de resistencia física. A pesar de eso, todos hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¡Qué buena idea! Esto de atrapar a casi todas las chicas estuvo muy divertido. Sí, creo que para seguir ejercitando nuestra resistencia física, podemos hacer algunas modificaciones a este juego. Mientras tanto, midamos nuestra frecuencia cardíaca. No hay que olvidar que no es necesario llegar al punto de la fatiga. La intención es progresar poco a poco para desarrollar o adquirir, paulatinamente, nuestra resistencia física. Lo importante es tratar de realizar siempre nuestro mejor esfuerzo, de respetar a nuestros compañeros y compañeras cuando ya no puedan continuar con la actividad y de ser tratados de la misma manera. Los beneficios de poseer una buena resistencia física nos permiten realizar con mayor facilidad y energía nuestras actividades diarias. Ya estamos todos listos para mejorar nuestra resistencia física. Pues pongámonos las pilas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.